Un día de lluvia se encuentran con Lidia el bueno de Jorge y su gato Y Sergio su hermano al ser presentado descubre con ella el amor La dulce sonrisa de Lidia acelera su carapal Dame un beso Lidia, grandes corazones no me decepciones yo te amo solo a ti Dame un beso Lidia, siempre iré a tu lado tan ilusionada que solo pienso en ti Dame un beso Lidia, rompes corazones no me decepciones yo te amo solo a ti Dame un beso Lidia, siempre iré a tu lado tan ilusionada que solo pienso en ti Dame un beso Lidia